Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los parásitos, parásitos por contagio de mascotas, o sea, nos contagian nuestras mascotas. Parásitosis, así se denomina el padecimiento cuando ya tenemos parásitos como consecuencia de, pues, tener mucha cercanía con nuestras mascotas. Bueno, a veces son con otro tipo de animales, que digamos son del vecindario, son de la calle. Pero bueno, vamos a analizarlo, es muy sensible el tema. Todos queremos muchísimo a nuestras mascotas. Sin embargo, tenemos que tener precaución, sobre todo por los niños. Cada año hay demasiados accidentes. Donde la mascota, de pronto, que siempre fue la mascota tranquila y mansa, de pronto, que se pone agresiva y ataca a los menores o a alguien que sea muy cercano y que se confíe. Bueno, bueno, vamos a entrar a ese detalle. Vamos a ver de lo que no vemos, ¿no? De lo que pensamos que no sucede y que no nos cuidamos, por lo tanto, de los contagios por gérmenes o de los contagios de gérmenes y de parásitos. Pero mis mascotas pueden hacerme enfermar. Deberíamos de preguntarnos, ¿no? Los animales domésticos, tales como los perros, los gatos, los pájaros, los reptiles, pueden ser portadores de enfermedades que hacen que igual la gente, al contagiarse, también se enferme. Bueno, quizá no ocurra con mucha frecuencia, no sabemos. Vamos a evitarlas, teniendo ciertos cuidados, ciertas reglas con un sentido común. Lo más importante es tratar de no tocar productos de desecho animal, a la orina o a la materia fecal, o bien a los objetos que se ensucian con estos productos de desecho. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando uno tiene parásitos por contagio de mascotas. ¿Qué es lo que sucede? Como síntomas y signos es importante estar al pendiente, ¿no? Para atendernos, para buscar el quitarse los parásitos. Bueno, hay picazón en la nariz, ¿sí? Nos da mucha comezón. Vemos que la gente, pues sí, se está rascando la nariz, ¿verdad? Por dentro o por fuera, porque se le da como comezón intensa. Los ojos también le dan comezón. Los oídos también. Incluso la región anal. Puede haber bruxismo, ¿no? Cuando uno se aprieta mucho los dientes, está dormido. Incluso, pues, podemos afectar las piezas dentales, ¿no? Limarlas cuando uno hace ese tipo de presión. Bruxismo. Hay dolores de cabeza, puede haber dolores de estómago. Es común que las personas o los menores se resfríen a menudo o que tengan anginas a repetición, ¿no? Pudieran presentar manchas en la piel o bien haya urticaria, comezón. Luego, la persona tiene mucho apetito, pero a pesar de que come mucho, no sube de peso. Su aliento, pues, es fétido. Se llama el aliento. Su apetito, pues, es inestable, ¿no? Diarrea, sí, puede presentar constipación o diarrea. Y luego, en su carácter, pues, sí, anda con desgano. Molesta a la persona, muy irritable. Entonces, hay que desparasitar. Cuando estos síntomas se estén presentando en la persona. Hay más síntomas, claro. Estos son, digamos, los más comunes. Pero, pues, hay más síntomas, ¿no? No es difícil diagnosticar cuándo sucede. De todas maneras, cuando uno está consumiendo las plantas, pues, no hay problema. Porque, aparte, están fortaleciendo, están nutriendo. Bien, continuamos. Si nos pide una fórmula, con gusto. Claro, se la elaboramos. Pero más fácil para nosotros si la enviamos de una vez. Para usted también, porque inicia un tratamiento de manera oportuna. Entonces, pues, nos da un correo electrónico y se la mandamos en cuanto esté lista. Que esto tiene que ser rápido, ¿no? Bueno, nuestra fórmula la colocamos directamente a nuestra página. Arroba, no, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Esa es la página donde ponemos la fórmula del día, la que elaboramos en el transcurso del programa. Ahí la colocamos, junto con otras más que se han ido acumulando. Son fórmulas testimoniadas, son fórmulas caladitas, buenísimas. En la página, repito la página para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Y estamos platicando el día de hoy acerca de parasitosis por contagio de mascotas. Y sobre todo, ¿no? La afectación que causa. Claro, ya hablamos de los cuidados, cómo cuidar la mascota, ¿no? Cómo mantenerla, ¿verdad? Claro, con todas sus vacunas, con el aseo correspondiente, ¿no? Cómo lavarnos las manos después de tocar la mascota, en fin. Todo esto es importante, ¿no? Sobre todo tener cuidado con los niños, porque pues están en entrenamiento. Ellos también, ¿no? De cómo tratar a una mascota sin correr riesgos. Bueno, la parasitosis intestinal, pues confunde incluso a muchos profesionales. Pues sí, porque no descartan lo suficiente y a veces, por ejemplo, ya para casos muy severos, pues pueden presentar a las personas afectaciones al sistema nervioso central, porque la persona parasitada manifiesta angustias, irritabilidad, insomnio, no duerme bien la persona, tiene inestabilidad emotiva, anda desganada, incluso puede llegar a tener periodo de la memoria o la capacidad de concentración, trastornos de conducta en los niños en edad o etapa escolar. Bueno, utilizamos algunas plantas que reúnen las características que necesitamos. Claro, tienen que ser plantas vermífugas, ¿no? Para acabar con los gusanos intestinales, pero pudieran ser amibas. Utilizamos entonces acciones terapéuticas como antiprotosuarias, ¿verdad? Que acaba con las amibas. Una de ellas es la visvirinda, ¿no? Esa estupenda planta, la visvirinda. Igual, generalmente la utilizan para las amibas, pero también es muy efectiva y eficaz para tratar, pues, los gusanos intestinales, incluso la diarrea que causa, la inflamación intestinal, lo que llamamos también colitis, también, se atiende con esta planta. Cuando hay fiebre, pues, es muy importante utilizarla también como antiinflamatorio, porque igual, ¿no? La persona con parásitos está muy inflamada, por eso tiene colitis, que gastritis, que gastroenteritis, todo lo que termina, todo su tubo digestivo está inflamado. Entonces, pues, por eso es que tiene múltiples padecimientos por inflamación, pero con la visvirinda no, eficaz. Bueno, vamos a escuchar a Sinué está con nosotros, que nos platique más adelante. Bienvenido, Sinué. Lo hacemos con gusto, maestro. La visvirinda regula el flujo de la bilis para que no tengamos problemas muy comunes, que de repente la persona, al hacer un estudio, le indican que tiene lodo biliar, cálculos biliares, o se da uno cuenta porque el dolor, ahí a la altura de la boca del estómago, de abajo de la última costilla del lado derecho, es intenso, es muy fuerte. La persona, al comer alguna grasa, ¿verdad?, tiene ese dolor con vómito, con náusea, dolor insoportable. Bueno, la vesícula biliar probablemente se encuentra inflamada o se encuentra, pues, ya conteniendo el lodo biliar, el cálculo biliar. Hay que prevenir, hay que limpiar esa vesícula biliar, permitir el flujo de la bilis, evitar estos cálculos con la visvirinda, ¿verdad? Es una planta que se puede utilizar en cualquier trastorno gastrointestinal, a tomar una taza en ayunas, para prevenir problemas ya con la digestión en general, la llamada dispepsia, ¿verdad? Esa digestión muy difícil, muy lenta. Hay que tomar una taza del cocimiento de visvirinda para coadyuvar en la digestión. También en problemas ya más graves, bien definidos, gastritis, colitis, úlceras, ¿verdad? Porque la visvirinda tiene esa propiedad antiulcerosa. Tiene la capacidad de cicatrizar, de regular la acidez en el estómago, de desinflamar, de detener ese sangrado, o también atacar a la bacteria que ocasiona la úlcera, ¿sí? Se ha encontrado su actividad contra helicobacter pylori, ¿verdad? Si quisiéramos librarnos de esas bacterias, hay que tomar visvirinda. Tiene esa actividad eficaz, incluso cuando la bacteria ya es resistente a los medicamentos, no, el fármaco, pues no es suficiente. Tomamos visvirinda. Es antibacterial, es antiviral, ataca a los virus, y muy eficaz contra parásitos. Entonces, se limpia completamente el tubo digestivo con visvirinda. Hay que depurar siempre el hígado, algo que, pues, me enseñó mi abuela, ¿verdad? Decía, siempre hay que iniciar un tratamiento limpiando el hígado y limpiando el intestino. Entonces, la visvirinda tiene esa cualidad, limpiar el hígado, limpiar el intestino y retirar, ¿sí?, bacterias, virus, parásitos. De esa forma, una planta que también podemos utilizar así como antibacterial, antiviral y contra parásitos, incluso contra hongos, de manera externa. Muchas personas sufren de hongos en el cuero cabelludo, hongos en los pies, en la piel, por ejemplo, en la entrepierna, en la axila. Podemos bañarnos, podemos bañarnos con esta planta visvirinda o si la mascota también tiene algún hongo, también podemos bañar a la mascota con visvirinda para retirar, para limpiar ya de la piel esa bacteria, ese hongo que le está causando la enfermedad. Entonces, es una planta, tanto de uso interno como de uso externo, que lo que va a hacer es limpiar, depurar, purificar. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ah, les recuerdo que este programa se repite por si quieren escuchar la repetición en la noche, a las nueve de la noche. Es por internet. Les voy a dar la página para que la visiten. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bueno, vamos a mencionar también a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida México Tenochtitlán Antes era Puente de Alvarado En el número 42 Avenida México Tenochtitlán Número 42, segundo piso Despacho 204, Colonia Tabacalera Justo a un costado del Museo de San Carlos A dos de las calles del Metro Hidalgo Metro Revolución Anota el teléfono para más informes 55-5703-0943 55-5703-0943 Tienda de reciente apertura Acerca de la Iglesia de la Soledad En el centro, en la Merced Vas a anotar la dirección Calle Soledad, número 81 Letra D, Colonia Merced Centro Entre la Avenida Niños de Circunvalación Y Calle Limón Y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad Teléfono 55-91-35-92-93 55-91-35-92-93 Abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde Metro que queda cerca es Metro Candelaria Centro de Asesoría Herbolaria En Tlanepantla, Estado de México En la calle Zahuatlán, número 224 Primer piso en Tlanepantla A media cuadra Del Mercado Filiberto Gómez Entre Riolerma y Emilio Carranza Una cuadra de Bodega Horrera En Tlanepantla, la única sucursal Recuerde A media cuadra del Mercado Principal Ahí en Tlanepantla, Mercado Filiberto Gómez Ahí está el establecimiento Bueno, teléfono para más informes 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tienda autorizada en Cuautitlán de Romero Rubio Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras Del tren suburbano Estación Cuautitlán El teléfono 55-58-72-3110 55-58-72-3110 Los teléfonos de nuestros patrocinadores Para que se puedan comunicar con ellos Bien, continuamos, estamos platicando Entonces acerca de cómo mantener El cuerpo, el organismo, ¿verdad? Libre Pues de parásitos Si a veces no los detectamos Es el problema Pero igual Una vez que ya están ubicados Pues nada más Mantener la contención, ¿no? El alejamiento De los puntos críticos o de riesgo Y todo marcha bien, ¿no? Pero también hay que utilizar Nuestras plantas Muy importante utilizar nuestras plantas Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Sin nueve, muchas gracias por tu participación Como siempre es un placer Me despido Por una frase de Ernesto Sábato Lo admirable es que el hombre siga luchando Y creando belleza En medio de un mundo bárbaro y hostil Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud